Lo cruzaron de otro bando, de mojado llegó hasta Arizona, dicen que lo estaban esperando Este es el Gemfragas de nuestra primera carrera, este Gemfragas es el Guasabeño, Guasabeño hará su carrera por el carril izquierdo Este es el Chenchito, Chenchito corre si, jinete Bastante temporada, todos jugando por acá en los carriles de acá de la región, ese Chenchito si ganaba bastantes Es muy daño, es muy daño el Chenchito Vuelve a los carriles con el Chenchito, ya se encuentra sobre la pista, es este vallito que se encuentra por ahí, Palomino Todo terreno que ha recibido, acá en la Sierra se falta, en todo terreno, ahí se encuentra fuerza el rotador Primero dos ejemplares, y con esta imagina los Chutis, que gane el mejor El fotopiris, pues nos va a decir, ahí cuál es el otro caballo, compadre Gato de movimiento por parte de la muchacha, por favor, arrancan en buena carrera señores vienen los dos ejemplares aparentemente Genchito le vienen dando el Guasaveño en buena carrera y echa el caballo un pastor y otras cuatro personas trae al hombre en sus cuatro panitas daba miedo ver su trayectoria ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Y arrancan! ¡Qué buena carrera señores! ¡Tiene una cosa que vale! ¡Aparentemente! ¡No quisieron jugarle! Los tabúres lo identificaron venía ganando desde Sonora Sinaloa y otros tres estados venía de tumbar varios aviones de grandes canterías bien pesados Una tarde llegó a Colorado pero lo miércoles no me hagan se convocó en la calle la realidad es la frantera no me caerá yo no me caerá 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 Este es el Carlón, el Carlón está ocupando el carril izquierdo, el Carlón, el carril izquierdo, con el rayo hacia el lomo. Este es el hornillero, el carril derecho, el de para, con el tinto. Ahí van los dos ejemplares, y con esta imagen a los Chukis, que gane el mejor. Y arrancan señores. ¡Gracias! 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 Bueno, importantes del通o. ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 Al Leoncito le gano una mierda, honesta. Muy bien, esto es ejemplazo El Taquero. El Taquero hará su carrera por el carril derecho, el de para, con Omar Córdoba. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el plazo del viento El viento hace su carrera por el carril izquierdo con el Tito ¡Vamos! 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 Muy bien Ahí van los dos ejemplares y con esa imagen a los Chutis que gane el mejor Ven juntos, otra vuelta, ven juntos Agarra, agarra por un lado Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! Aparentemente Y arrancan Buena salida Para el carril izquierdo señores Pero viene el derecho Viene el derecho, es el taquero Dejo un tiempo temblando en doscientas Y hasta ahorita no se lo han tumbado Este alma y corazón salvaje El gran espíritu aventurero Quiero entrenar cerca ni al cantar Un magnate con mucho cerebro Quien lo monta es el rubio de riso Un radial es que no haga el primer saludo Le pusieron por los resultados Claro que no hay Muy bien Esta es la siguiente carrera, es la niña y la rubí La niña que está ocupando el carril derecho, Rubí, carril izquierdo Esta es la Rubí con Omar Córdoba La niña, carril derecho, el de Vara, con el Rayas El carril derecho, y arrancan, se abre el carril izquierdo Viene el derecho, aparentemente buena carrera señores Es el carril derecho, siempre el carril derecho Por simple caprichones su dueño, en sus sangas trae un alacrán Como símbolo de su criadero, pero ya se lo llevan de aquí Porque aquí saños ya no tuvieron ¡Ay, ay, ay! ¡Enfierro, aparente! ¡Saludos! ¡Y arriba el rancho al alacrán, mi compa! ¡Cedrello! ¡Suscríbete! ¡Es la Rubí, la llegó a ganadora con Blanco Total! ¡Es la Rubí, la llegó a ganadora con Blanco Total! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo el carril derecho! ¡Vámonos! 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 Desde adentro al derecho, adentro al izquierdo y están encerrados Y... ¡Arranquen señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Abraham Este es el de Bacanorita Bacanorita está buscando reto para Bacanora el día 31 A ver si no lo sacamos nosotros Me voy a por Bacanora Si no pregústemelo a mi como me cuya lo voy a llegar a él Segundo número que no ganó Este número Es el Lucky El ganador Con blanco total De Taya Nina Lugo con el número 158 Para afuera Siguiente Auxilio ¡Gracias! 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 ¡No quiero que la gente canta!